Aplausos Veo todo y no lo veo Vuelvo a mí y no lo creo Cuando aparezcas acá Mírame si te extrañe de nuevo Que aún eres familia Aunque es primera vez que te veo Tú atraviesas la pared Yo no puedo Mejor no me muero Tijerito amanecer No sé cuándo te veré 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 No sé cuándo te veré